Estos son los 3 eventos deportivos que no puedes perderte este fin de semana. El club Capri festeja su aniversario y lo hará con un torneo de tenis. Para todas las categorías desde primera hasta cuarta. Damas desde segunda hasta tercera. El torneo se llevará a cabo el día viernes 9 de agosto hasta el 11 de agosto. Transcurrirá el torneo en la sede principal de Capri por tambor de Taguari 8024. Habrá ágape de bienvenida para todos los jugadores inscriptos. El evento es totalmente gratuito y abierto para todo el público hasta el día domingo. Las finales se jugarán el día a la noche. Rápidamente nos vamos al día sábado donde esta vez tenemos un evento de maratón para los más chicos. Carrera de la Infancia forma parte del maratón de gozadas que correrán desde un kilómetro a dos kilómetros. Este evento busca fomentar a los chicos que vayan aprendiendo sobre el deporte y la importancia de la disciplina y demás. El evento se realizará desde las 16 horas y la alargada será desde el finito germán. La maratón iniciará a las 6 y media de la mañana. Tendrá inicio y final en el Parque de la Cantera. Y vos, ¿en cuál de estos eventos deportivos participarías?